Plegaria del Soldado Soy soldado porque en mi pecho se anidan el amor a la patria la veneración a los héroes y el respeto a la ley Soy soldado porque la disciplina es mi norma el valor mi gran anhelo el honor mi firme causa y el deseo de servirle a mi país la meta de mi vida Soy soldado porque a mi cuerpo le impulsa la voluntad de luchar el ansia de la victoria una sed insaciable de saborear el triunfo y paladear la gloria Soy soldado porque me siento orgulloso del uniforme que porto de las insignias que me honran y de la bandera que guardo Soy soldado porque me siento sujeto por lazos indisolubles de fraternal hermandad con todos mis camaradas Soy soldado porque estando en el activo mi vida es de la nación mi familia es el ejército y mi hogar es el cuartel Y aun cuando deje la tropa seguiré siendo soldado porque siempre que yo escuche la música inconfundible y las vibrantes estrofas de nuestro himno nacional y me encuentre de civil frente a mi bandera recordaré mi saludo me descubriré en el acto y en la posición de firmes se humedecerán mis ojos y aun cuando deje la tropa seguiré siendo soldado porque siempre que la patria lo llegare a requerir estaría sin vacilar con las armas en la mano junto a mis camaradas en la línea de combate y aun cuando deje la tropa seguiré siendo soldado porque siempre que reciba el batir de los tambores el toque de las cornetas o el trinar de los clarines con el redoblar de las piezas y el trotar de los caballos desearé salir tras ellos al lugar donde marchen y aun cuando deje la tropa moriré siendo soldado porque ya en mi testamento he dejado establecido que me lleven a la tumba con mi uniforme de campaña y como regio sudario para el eterno descanso de mis humildes despojos que utilicen los colores de mi gloriosa bandera que siempre encauzó mi vida